Música Ay buenos días Ay es un nuevo día Y hoy vamos Osea es que he estado soñando con una cosa super guay Osea podríamos hacer Copiando Osea diciendo Osea copiando lo que dicen las otras personas Madre mía Me he dormido hasta con la ropa Informal Bueno la de salir Esta puede ser formal O informal Bueno yo creo que es informal más porque no es para el trabajo Osea es informal Y bueno estoy super emocionada A ver como reacciona la gente Y hoy es un día bastante nublado Así que se va a ver muy oscuro todo Así que bueno Me encanta Bienvenido por la lucha Ay ya me estoy secando Ahí estoy Vale Voy a comerme aquí mi sándwich Madre mía Que hace aquí la gente en mi casa Digo sabes A ver voy a comerme mi sándwich Mientras voy a las cositas Voy a ir andando Porque sabes que Yo quiero Mira 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 Se ha metido esta casa Yo quiero a ver A ver que dice Ay que dice Un minuto de silencio Por favor Me quiero hablar Por favor Señora Mira que hay otra señora Firefox Le puedo entrar Susan Es que yo cierro la puerta con llave Sabes Y nada Vamos a entrar en este Cazzo Castillo A ver si hay alguien Si hay alguien Bueno puede que haya alguien No se sabe seguro Ostras Madre mía Uy Compañero Ostras Que nueva pasada Restaurante Hay alguien en el restaurante No César Antos Aquí no hay nadie Madre mía Hola señora Vendo moto Vendo moto Vendo moto Vendo moto O sea Vendo moto Yo también vendo motos Vale Vendo Ah lo puedo tomar Vendo moto 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 A ver Venga vamos a vender más motos No Yo ya he vendido dos motos Y ya dos motos O sea dos motos Habiendo motos A ver ¿Quién la quieres comprar? ¿Quién la quieres comprar? Madre mía Estoy mal Te lo juro ¿Quién la quieres comprar? ¿Qué te pasa? Fea Madre mía Esto es bastante épico Te lo juro Me ha llamado Fiesta Señora Lázaro Suda mía Suda Hashtag 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 Madre mía Madre mía Me la saste Ya Lo quiero No estoy copiando Todo lo que dice Madre mía No sé ni qué significa eso Pero ok O sea Es que como que no se dice O sea Decidme lo que significa eso O si yo siempre Dame una palabrota Pues como que no Adiós Mi friend Ahí está No la conozco y nada Ok Me siento mal Me siento mal Vamos al hospital Siento mal Vamos al hospital Con Tú sabes qué Hola Madre mía Adiós Ven no moto Hora de ir a la escuela De ir a la escuela Escuela Tengo sed Tengo sed Un zoomito ahí en plan Estoy contando Todas sus necesidades Al público A ver si hay alguien En esta casa Ostras Addison Madre mía No quiero unirme A ninguna familia Madre mía Madre mía Addison No sé cuánto No sé Vendo moto Vendo moto Vendí moto No Ay madre mía Yo bien escribo En la moto En la moto I'll Pay you Later Because Because I save Tu house No Está grande la criatura Pero Que de esta señora Es que tiene pinta De que me está mirando No 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 Ay 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 Qué mal Madre mía Madre mía Qué dice Se quedaba callada A ver Hola Señora Madre mía Se murió No En fin No 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 Es que estoy mal Te lo juro O sea No oh que mal si tu pagas ahora te vas a ir y no fue con elisa ay 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 yo mire mi vida de mi corazón ay donde están los dólares aquí ay madre mía a ver algo más que las lucias señora estoy muerta estoy muerta de riesgo te lo juro a ver que dice y la lila esta se está mirando en plan hay dos lili o que pasa aquí si esta lili la pequeña y lili la mayor hola lili madre mía te cojo eh cuatro madre mía espérame dos tres tu 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 madre mía osea es que estamos hablando en código morse madre mía y la lilia esta pequeña esta pero que ha de estas llorras madre mía a ver continúa continue pay pay vale mía pay um tu a ver yo quiero apagarle en dos ahora que se me da la lluv osea porque son mentiras osea jasta 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 wow que chua 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 es la ru que pone ahí an o rorien madre mía venga algo más señora quieres decirme goodbye no estoy aquí jajaja jajaja se quedó en cerrar jajajaja 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 solo es que que no me rindo tan fácilmente madre mía osea de comer uy estoy mal jajajaja jajajaja a ver por donde hay algún sitio ok anyways adiós jajajajaja goodbye adiós Adiós, pequeña ¿Qué ha hecho aquí? Madre mía La puerta es amplia Hola ¿Sabes, señora? Que yo no me escaparía, ¿sabes? ¿Qué ves? ¿Qué está todo? Te aguantas Te aguantas Madre mía Adiós, my friend Te he robado una mesa Adiós, ¿sabes? Good time, good time, good time Está la ley de la mayor Y la ley pequeña Qué rico, rico A ver Concentrada en la pastelería I will report you Adiós, my friend Pues si el Ni bien reporta a mí Que eso no sirve para nada Pues no me entiendes nada Está en plan Relos Hola, qué chulo This is so nice Pero no está nadie Siempre estoy robando en plan Algo de valor Me quiero Me quiero No quiero Me quiero Madre mía, estoy loca A ver Siguen aquí unas señoras en plan Dios, piernas A ver A ver Qué hacen Qué están haciendo La lily mayor Aquí estoy No quiero ir a ninguna fiesta Yo quiero espiarlas A ver Oh my cat Oh my cat Venga señoras Pese a hacer algo Mira, ¿sabes qué? Adiós Hola, lily Pequeña Pesci Ya me he subido Su cabeza Ay Oh my god Oh my god Qué bonito Adiós Adiós My friend Se han tenido que ir gritando O sea, si en plan Las esperaré en su casa Muy pronto Prontísimo A ver Está en casa No está en casa Está en casa Sí Fernanda Sí está en casa ¿Sabes cómo no sabía? Como Toma Propaganda Venga ARMY BTS Ok GG GG Do you love me? Ah, fiesta Fiesta Ah No, soy el DJ Madre mía Cómo se ve aquí En plan Mira GG Tengo sed Me muero de la risa Tengo sed Mira Está aquí La Kardashian Número one Ay La King Kardias Ah, mira Justo aquí Madre mía Yo estaba en plan Inventándome los nombres En plan King Kardias Vendo Jeep A 800 Sí, yo también Vendo otro Jeep A 800 Ahora quedan En plan Qué coincidencia Las dos vendemos Un Jeep Por 800 Tengo Que Ducharme Tengo que Tengo que Ducharme Vendo Justo 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 A 100 Tengo que Ducharme Tengo Hambre Hambre Vendo Justo Justo Vendo Carta 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 ¿Dónde están todas? Ah, no, no, no Carta Madre mía Todas en el jacuzzi Hola Mis friends ¿Me estáis? Se estima El mal Está aquí Kelly Jr O sea Jenner Por si lo no Sí Kim Kardashian Con un refresco Y posando Vamos al terreno Juego Vamos al Ay madre mía Al terreno De juego Madre mía Dejé Hugo Vale Venga Nos vamos Va Nos vamos a nuestra casita Que ya es de noche O sea Ya sé Si tienen que ir al parque Porque no sé qué No sé cuántos Que han hecho un trabajo Que tienen que hacer Ya sé Que es el día Pero Bueno Yo me he levantado Súper pronto Y como que Tengo de dormir A las 7 Y son las 7 Así que Mañana tenemos más historias Que con Char A ver Mi casa Se hace un poco En plan Y andando Desde una punta Hacia la otra Oh Qué bonito Oh 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 my god Casita Dulce Casita Ok Pasando No sé 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 Con esto A dormir Tengo mucha hambre Mucho sueño Mucho cansancio Por supuesto Oh my god Mucho sueño Mucho hambre Mucho todo Oh my god Estoy por dormir No sé 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 Gracias.